Rechazan la designación de un protector para el núcleo Sucre de la UDO. Docentes de la Universidad de Oriente Núcleo de Nueva Esparta rechazaron la designación de un protector para el núcleo de Sucre por parte del gobernador de esa entidad. Consideran que el nombramiento de esa figura, que estaría por encima de la rectora, se trata de un ensayo ilegal con fines políticos con viras a aplicar la misma estrategia en el resto de los núcleos. Esa figura no está explicada en ninguna parte de la ley de la universidad. No sabemos cuáles van a ser sus competencias, no sabemos con qué presupuesto va a trabajar y ni de qué manera lo va a bajar. Que hay una sola autoridad en la Universidad de Oriente, que es la profesora Milena Bravo de Romero. Una vez que ellos acabaron con ese núcleo completamente, ahora pretenden ellos ser los que los van a rescatar. Eso es completamente falso, eso es solamente una estrategia electoral porque vienen ahora lecciones de gobernadores. Agregaron que en el caso del núcleo Nueva Esparta, este se encuentra a Merced de Lampa, que en medio de la pandemia y la falta de vigilancia policial en los alrededores, ha aprovechado para sustraer bienes del campus universitario. Aquí en la Universidad de Oriente se han robado todos los aires acondicionados, desmontaron la ECA, se robaron los laboratorios, ha robado absolutamente todo. Hasta los estudiantes los han robado. El régimen de Maduro atenta contra la autonomía universitaria.